Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy muy bien Hoy me vais a perdonar, la iluminación no es la adecuada, lo sé Pero es que estoy de prisa y corriendo, ultimando ya todos los detalles Para marcharnos de vacaciones, que nos vamos en breve a Ibiza Y me apetecía haceros un vídeo de cómo organizo mi maleta Cómo coloco pues mi ropita, de una manera muy sencilla, muy práctica Y que ocupe todo muchísimo menos Así que si te apetece ver este vídeo de cómo organizar mi maleta Te dejo ya con el vídeo, ya sabes, like, manita arriba si te ha gustado este vídeo Y no olvides suscribirte al canal que ya sabes que es gratis Nos vemos muy prontito, ya sabes, en el siguiente vídeo Un besazo, chao Y bueno chicos y chicas, pues vamos a comenzar a organizar nuestra maleta Y lo primero de todo va a ser colocar nuestro sor o nuestras falditas Yo lo estoy haciendo como veis de manera bastante ordenada Para que una vez que abra mi maleta Encuentre todo mucho más rápido y sea mucho mejor para mí Y bueno, vamos ahora con la organización de nuestras camisetas Yo lo que voy a hacer es llevarme como 3-4 camisetas Para alternarla con los sor, con los vaqueritos cortos que me llevo Y una manera que he aprendido hace muy recientemente, hace muy poquito Para colocarlas y que nos ocupe muy poquito espacio Es hacer lo que estoy haciendo en el vídeo Que es irlas enrollando y las vamos a ir colocando una detrás de la otra Para que de esta manera nos ocupe muy poquito espacio Y además lo que vamos a conseguir es que no se nos arruguen prácticamente nada Muy muy poquito Y bueno chicas, otra de las ideas que quiero compartir con todas vosotras Y que me parece una idea, bueno yo aquí haciendo el tonto como veis Me ha parecido una idea súper súper interesante Es que a la hora de guardar nuestros zapatos Para que no se manche nuestra ropa Y bueno, también por higiene, ¿no? De que vaya todo un poquito mejor Lo que he descubierto es que con unos gorritos de ducha Lo que vamos a hacer es organizar mejor nuestros zapatos Y que nuestra suela pues no nos manche ni la maleta ni la ropa Y bueno, para seguir ahorrando espacio y tenerlo todo mucho más ordenado Lo que vamos a hacer es colocar también nuestra ropita interior dentro del mismo zapato Para de esta manera pues que vaya todo mucho más ordenadito Y como veis queda perfecto Y bueno, vamos ahora con nuestros accesorios Y lo que vamos a hacer es coger una bolsita de playa O una bolsita de aseo Y yo lo que voy a hacer es la mejor manera que tengo La más práctica Donde encuentro todo cada vez que llego al hotel Y de esta manera pues voy guardando todas mis cositas Todas mis joyitas Y bueno, me encanta porque las llevo súper ordenaditas No se me pierden por ahí por la maleta Y bueno, chicas, yo creo que es una idea súper súper práctica Y bueno, otro de los tips que os quiero dar es Bueno, cómo tener nuestras gomas ordenadas Porque muchas veces, no sé si a vosotras os pasa Cuando llegamos de vacaciones al hotel No encontramos nada, ni las horquillas, ni las gomas Entonces una manera súper súper fácil De llevar nuestras gomitas ordenadas Es simplemente con una pinza Lo que vamos a hacer es colocarlas todas ahí Y como veis, están súper ordenadas Ahora lo metemos en la cremallera de nuestra maleta Y como veis, bueno Pues yo creo que es una idea súper práctica Y que os aconsejo Porque una vez que las necesitáis Luego al final no aparecen Y bueno, otra de las ideas súper prácticas Que os quiero mostrar Es poner un poquito de papel film En esos botecitos de champú, de gel Para que no se os derrame Seguramente que os ha pasado más de una vez Que habéis llegado al hotel Y tenéis toda la ropa empapada de gel O de acondicionador Pues de esta manera poniendo un poquito de papel film Ahora ponemos la tapa Y fenomenal Vamos, no se derrama absolutamente nada Y bueno chicas Ya casi estamos terminando En la otra parte de la maleta Lo que voy a hacer es poner algunos de mis bolsos De los que me voy a llevar Y este vestidito Que ya sabéis que es uno de mis favoritos De la última colaboración que hice Que os mostré en un haul Hace muy poquitos días Pues bueno, pues de esta manera Lo voy a hacer igual que las camisetas Lo que voy a hacer es irlo Doblando de manera Como veis enrollándolo Para que ocupe menos espacio Para que no se me arrugue Debéis de probarlo Porque os digo que funciona Que de esta manera Doblándolo de esta forma Se arruga muy muy poquito la ropa Y bueno, está súper guay Bueno, otra de las cosas Que os quiero mostrar Es que muchas veces Nuestro cepillo de dientes Si no tenemos cajita para guardar Se ensucia fácilmente Con los maquillajes Con las sombras de ojo El colorete Y una idea Que a mí me funciona Es poner también papel film Lo ponemos Lo guardamos en nuestro neceser Y fenomenal Ya no se nos va a manchar Y bueno chicos y chicas Pues ahora sí que hemos terminado De hacer la maleta Estoy como loca ya Por irme a la playita Me preguntáis también mucho Por esta maleta La compré en una página Que se llama Brosny.com Es súper chula Además con este color Verde agua Que a mí tanto me gusta Y bueno Espero que te haya gustado este vídeo Te mando un besazo Y bueno Nos vemos en el siguiente ¡Chao!